Muy buenos días y bienvenidos a nuestra plataforma de Noticias Tele3. Nos ubicamos en la ciudad de Chocope, precisamente en el Grifo San Lorenzo, donde podemos observar a estas horas de la mañana la fila que viene a ser de unidades móviles, vehiculares en su mayoría de servicios públicos, quienes a esta hora están realizando esta debida cola para poder ser abastecidos con el gas. Si bien es cierto, este gas por el cual muchos vehículos abastecen en diferentes puntos del distrito debido al desbastecimiento, hoy día han venido hasta este grifo para poder llenar este combustible de gas y puedan realizar sus labores cotidianas. Cabe resaltar y reiterar que la mayoría son de servicios públicos y por ende la fila de estas unidades que se encuentran en el Grifo San Lorenzo para poder abastecerse del gas. Si bien es cierto, esta fila está de horas muy temprano, por lo cual los choferes y dueños de unidades de diferentes puntos, no solamente de Chocope, sino de otros distritos, han venido hasta este grifo para poder abastecerse de este combustible. Esto reiteramos debido, como tenemos información, al desbastecimiento que existe en diferentes grifos de la provincia donde los conductores, choferes y dueños de los vehículos han ido hasta esos puntos, pero nos refieren de que ya hace semanas y en algunos sitios meses no hay gas en los otros grifos, por lo que en este grifo San Lorenzo de Chocope ellos han encontrado el gas para que puedan continuar con sus labores cotidianas. Como podemos reiterar, la fila de estos vehículos es enorme la fila donde ellos están hasta este lugar, han venido para poder abastecerse de este gas y puedan continuar con sus labores cotidianas que se refieren. Vamos a comenzar. Señor, muy buenos días. ¿Cómo está? Hoy día está formando todos ustedes por el desbastecimiento de gas que existe en otros puntos. Coméntenos, por favor. No hay gas, pues. Nada más el único grifo que hay gas ahorita. Ya estamos desabastecidos, no tenemos para trabajar. ¿Desde cuándo tienen este problema ustedes? Ya una semana por lo menos. Mayormente, ¿estas unidades de dónde vienen hasta este grifo? Cartago de Chocope trabaja el carro. Ustedes anteriormente, ¿dónde llenaban su gas para que no exista esta incomodidad, también esta cola? Acá y sin tuco también. Pero no existe gas. No hay. ¿Qué les han dicho? ¿Por qué ahí está el desbastecimiento de gas? Porque algunos dicen que... De que se ha escaseado, pero en Lima no hay gas. Obviamente esto representa a ustedes como transportistas de servicios públicos perder una mañana en todo esto. Sí, pues. Ya perjudica, pues. Y no se sabe hasta cuándo. Y además también está a más precio. ¿Ha aumentado el precio? Claro. Por ser el único grifo que ha aumentado el precio. Estamos aquí en esta actualidad, aquí como está el gas de chocope, y también está siendo aumentado el agua subida. En toda la provincia, ¿en qué puntos más, aparte del grifo San Lorenzo, en Chocope, tiene conocimiento que existe este gas? ¿O es el único centro acá de gas que está abasteciendo? ¿Acá en Chocope? Sí, pues. Ya, muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Bien, recogíamos lo que viene a ser el comentario de cada uno de los amigos choferes que hasta este lugar han llegado y se están formando esta extensa cola para poder abastecerse en este único punto que es de gas. Amigos, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Coméntenos, este desbastecimiento de gas, ¿desde qué hora usted está esperando? Yo estoy esperando de acá de las 4 para las 6 de la mañana. ¿Han habido movilidades que están desde mucho temprano? Sí, algunos están desde las 4 de la mañana, pero despachan a las 5 de la mañana. ¿Y han estado formando cola del día anterior? No, hoy día hemos estado formando cola. Díganos, ¿a qué se debe todo esto? Bueno, por los gobiernos, porque realmente más se va en pelear, discutir en otras cosas y no se dedican a lo que es el acercimiento del gas. Obviamente, mayormente ustedes que están formando acá a fila son unidades de transporte público y esto perjudica también la movilidad de la población, que no puede trasladarse en estos momentos porque están formando ustedes aquí por el gas. Sí, porque nosotros tenemos que, estos carros, los carros más claros aquí son de gas, nomás, y tenemos que nosotros, sea como sea, tenemos que abastecer. ¿Cuál es el llamado si usted haría a las autoridades? Que realmente se preocupe por el transporte y por el combustible de los carros, para poder trasladarlos a la gente. Muchísimas gracias, caballero. Muy buenos días. Bien, es lo que estamos nosotros recogiendo cada uno de los comentarios y las impresiones de los amigos transportistas que han llegado hasta este lugar desde muy temprano para poder abastecerse del combustible. Obviamente, obviamente, continuar con su rutina de trabajo. Unidades de transporte, tanto de Chocope, ruta que también va hacia Cartabio para poder ellos abastecerse su gas. Amigo, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Coméntenos, este, larga fila, ¿desde qué hora usted está esperando? Yo estoy aquí desde las seis de la mañana aproximadamente, probando mi cola para poder abastecer. Este, no hay gas en toda la, el Valle de Chicama y es un poco complicado para poder hacer uso del servicio público, ¿no? En la cual también son afectados los pasajeros, pero no, para poder viajar a sus lugares respectivos, de origen. Obviamente, de que esta larga fila, si en su mayoría, por no decir todo, son transportes públicos, y esto perjudica a los pasajeros porque no tienen su movilidad por este problema del gas. Así es, este, bueno, creo que esto es parte de lo que está pasando en el gobierno, ¿no? Y acarrea, este, las consecuencias del desabastecimiento del gas, ¿no? ¿Ha aumentado la tarifa del gas? Sí, ha subido, ha subido, ¿por qué? En toda la provincia este es el único punto que tiene gas. Sí, sí, anteriormente estábamos al desabastecimiento en Paiján. Llegaba a Paiján, pero también, este, pocos días, este, ¿no? Había gas. Luego decían, teníamos que ir hasta Azcope. Ahora tampoco no hay en Azcope, y tenemos al menos mal que acá en Azcope hay gas, ¿no? Y ojalá que podamos abastecer, ¿no? Usted que conoce también a sus compañeros de trabajo, ¿de dónde vienen algunos, este, unidades? Eh, de todo el valle, Cartabio, Paiján, del puerto, ¿no? Nimo, Chocope, hasta de Azcope creo que vienen por acá también a abastecer, porque es el único punto donde encontramos, este, gas. ¿Qué le diría usted a las autoridades? Eh, que tomen cargas en el asunto, ¿no? Porque, si bien es cierto, este, este, este es nuestro, nuestra labor de nosotros, ¿no? Y dependemos mucho del gas, porque la mayor, la mayor parte de los carros, este, están convertidos a gas, ¿no? Ya que el combustible y la gasolina está demasiado cara. Obviamente. Muchísimas gracias, caballero. Muy buenos días. Bien, es lo que estamos nosotros recogiendo cada uno de los comentarios de los amigos transportistas, que obviamente ellos se demuestran su incomodidad por esta situación que vienen enfrentando. ¿Cómo está, amigo? Muy buenos días. Muy buenos días. Coméntenos, eh, ¿desde a qué hora usted está esperando ser abastecido con el gas? Desde las seis de la mañana. ¿Cuáles son las razones que refieren que no hay, que no hay este gas en la provincia? Desde lo que no tenemos idea, pues, dice que, por mantenimiento de los, de los cisternas principales, no se sabe ahorita. ¿Desde cuándo vienen enfrentando ustedes este problema? Ah, va a ser un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Diariamente vienen acá al único punto? Sí. Acá es Chocope, Azcope. ¿De dónde vienen las unidades del resto de sus compañeros? ¿De qué parte de la provincia? Puerto Malabrigo, Paisán. ¿Desde Puerto Malabrigo vienen? ¿Desde Azcope de igual manera? Sí. De todos lados. Muchísimas gracias, caballero. Muy buenos días. Bien, es lo que nosotros estamos viendo en estos momentos, este desbastecimiento de gas que existe en toda la provincia de Azcope. Como nos referían los amigos conductores, de que este problema ya tiene meses, por el cual ellos enfrentan y acarrean también la falta de este combustible para que puedan realizar sus labores respectivas de transporte público. Por ende, esto también afecta a la población, quienes también enfrentan congelado junto a los transportistas este problema porque la población se dificulta para poder trasladarse de un distrito a otro por diversas razones, ya que las unidades móviles se encuentran en estos momentos abasteciéndose de gas en el único centro, como nos refieren, de abastecimiento, es en este grifo San Lorenzo, en la ciudad de Chocope. Esperemos que esto, las autoridades puedan tomar cartas en el asunto y puedan también ver y gestionar también para que no pueda acarrear y existir este problema, no solamente en Chocope, sino en toda la provincia de Azcope. Y de esta manera el transporte público, la fluidez que tiene, no se vea perjudicado, justamente de que cada uno de los conductorios, obviamente, sale a buscar el sustento diario. Y por ende, con esta situación, también la población, reiteramos, se ve afectada, ya que de esta manera se puede perjudicar el transporte y la fluidez de pasajeros. Volveremos en cualquier momento para llevarles a ustedes la información. Muy buenos días.